Gente, en este vídeo vamos a ver qué es lo que ha comentado la puerta en rueda de prensa sobre la renovación de Messi y los fichajes que están próximos a llegar. Vamos a hablar también del percance que sufrió Ronald Koeman ayer que tuvo que ir al hospital y de los factores que alejan a Memphis Depay del FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de lo que ha dicho Laporta en rueda de prensa. Laporta habló este viernes en su primera rueda de prensa oficial como presidente del Barça. El máximo mandatario azulgrana dio la cara y se refirió a todos los temas de actualidad en el entorno barcelonista. Entre otras cosas, explicó cómo va la planificación deportiva en materia de fichajes. Y también desveló en qué punto está la renovación de Leo Messi, que es sin duda el gran asunto pendiente del presidente. Comentó lo siguiente Laporta, el nuevo contrato de Messi va bien, pero no está hecho. Debemos seguir trabajando todos los ejecutivos involucrados y también desde la presidencia. La relación es buena y tenemos la sensación de que estamos preparando todo lo que haga falta dentro de las posibilidades para que Messi siga, afirmó Laporta. Además, el abogado y empresario dejó caer que la propuesta económica será muy inferior a lo que Leo podría ganar en otro club. Y agregó lo siguiente al respecto. Hemos hecho una oferta dentro de las posibilidades del Barça. Leo seguro que se merece mucho más y puede conseguir más, pero por sus ganas de hacer grande al Barça, creo que está valorando mucho el esfuerzo que ha hecho y pienso que le hace mucha ilusión continuar. Dijo, dejando claro que es optimista y que su continuidad dependerá más del proyecto que del dinero. Al respecto dijo lo siguiente. No es un tema de dinero, es un proyecto de equipo con posibilidades de ganarlo todo. Estamos con un moderado optimismo, señaló Laporta. Además, reveló que es lo que pide el de Rosario para quedarse en el Barcelona. Parece que lo más importante para él es ganar y volver a sentirse feliz jugando al fútbol. Dijo lo siguiente. Lo primero que pide es cariño, estar a gusto, volver a sonreír y para pasárselo bien. Tiene que ver que puede ganar, es lo que le tiene en un proceso de reflexión, pero está poniendo mucho de su parte porque sabe el esfuerzo que estamos haciendo. Laporta anunció fichajes también para la próxima semana. Anunció que el club ya está a manos a la obra para cerrar varios fichajes y aseguró que la semana que viene habrá algunos anuncios oficiales. La semana que viene iremos anunciando nuevas incorporaciones para el primer equipo. El ritmo es diferente para cada uno. El entorno quiere que vaya rápido, pero vamos piano, piano. Apuntó. Parece que estas llegadas serán las de Erick García, Jorginho Wijnaldum y Sergio El Kun Agüero. Por tanto, esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Laporta sobre Messi y materia de fichajes. Y es que hablando precisamente de la renovación del argentino, ya se sabe la oferta de renovación del club a Messi. Y es que el argentino termina contrato este 30 de junio y por ahora oficialmente no ha decidido qué hará con su futuro. Falta un poco más de un mes para que el 10 se pueda ir gratis y Laporta trabaja a contrarreloj para conseguir atarle antes de que eso suceda. El presidente del FC Barcelona quiere que el crack se quede y renueve cuanto antes, pero el delantero se quiere tomar un tiempo para pensar y decidir. Parece que el último encuentro entre el entorno del atacante y el presidente barcelonista fue este pasado miércoles. En ESPN informaron que Jorge Messi, su padre y representante, se reunió con el máximo mandatario Blaugrana para seguir hablando del futuro de su hijo. Ambos se habrían reunido en varias ocasiones estas últimas semanas, pero en esta cumbre fue cuando el Barça le presentó la primera propuesta firme de renovación. Hasta ahora, ambas partes negaban haber hablado de cifras, pero en TV3 informaron que este miércoles el Barça sí le ofreció una oferta económica. A pesar de que la auditoría no ha terminado todavía y no se sabe a ciencia cierta de cuánto dinero se dispondrá este verano, el club habría preferido hacer esta oferta para solucionar la ampliación del crack lo más pronto posible. Según parece, aunque este ofrecimiento no fue por escrito, Laporta sí habló con Jorge Messi del sueldo de Rosarino que pasaría a ganar el 50% de lo que cobra actualmente, teniendo en cuenta que ahora está cobrando poco más de 70 millones de euros y pasaría a embolsarse algo más de 35. El matiz importante en esta propuesta sería que cobraría ese dinero a lo largo de la próxima década, no solo en sus años de futbolista. En principio, el jugador renovaría hasta 2023, ya que la idea que tiene es jugar en Estados Unidos en los últimos años de su carrera. Con este nuevo contrato, el Barcelona seguiría pagándole esos 35 millones hasta el año 2031, por lo que sería un sueldo aún más espectacular que el que tiene ahora firmado. Parece muchísimo dinero y está por ver que la información de TV3 sea veraz, pero la gran obsesión del presidente es que siga Leo y podría ser verdad. En las próximas semanas habrá novedades sobre la renovación del argentino, aunque parece complicado que se cierre hasta después de la Copa América. El seis veces Balón de Oro ya está en su país para concentrarse próximamente con su selección y no regresará hasta después de las vacaciones. Por suerte, las sensaciones son buenas y todo apunta a que a pesar de la espera, acabará renovando. Por tanto, optimismo moderado, como dice la Porta, sobre la renovación de Leo Messi. Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, de Ronald Koeman, que ayer tuvo que ir al hospital tras sufrir una crisis de ansiedad. Y es que el holandés se habría visto obligado a acudir al hospital por un ataque de ansiedad, así lo asegura Daniel Girones, corresponsal de Fox Sports en México, en su cuenta de Twitter. Dijo lo siguiente, Ronald Koeman ha pasado por el hospital de Barcelona por culpa de un estado de ansiedad. Todo viene al parecer. Publicó, como decimos, Daniel Girones, una información que ha confirmado el propio Laporta este viernes. Comentó lo siguiente, tuvo un episodio que le llevó al hospital. Pero está bien, lo llamé, comentó el presidente del Barça en la rueda de prensa que ofreció en el auditorio 1899. Al parecer, Koeman empezó a sentirse mal después de varios días de reuniones, ya que está preocupado por su futuro como técnico profesional. Koeman está pasando unos días de mucho estrés, sobre todo después de que Laporta le confirmara que le está buscando un sustituto, algo que le hizo sentir como un segundo plato, tal y como publicó hace solo unos días Sports 3. Y es que aquí podéis ver el tuit de Daniel Girones, en el que da la noticia de la visita de Koeman al hospital, y es que el holandés está sufriendo por todo lo que puede pasar con su futuro. Vamos a hablar ahora, chicos, de un compatriota suyo, de Memphis Depay, y es que se complica su llegada al FC Barcelona. Desde que se hizo con las riendas del banquillo del Barça, el técnico Koeman ha reclamado el fichaje de un futbolista que resulta de su completo grado, su compatriota Depay, el delantero de 27 años, milita desde hace 5 temporadas en el Olympique de Lyon, y ha sido durante estos últimos años un fijo en las convocatorias de una selección de Holanda que hasta el pasado verano jugaba bajo la dirección de Koeman. Además de por su experiencia y el hecho de agradar a su actual preparador, el mediocentro resulta atractivo para el cuadro culé por acabar contrato con la entidad francesa y poder cambiar de aires sin coste alguno. Con el coronavirus aún causando estragos, reforzar la plantilla sin tener que tirar de talonario se ha convertido en una absoluta prioridad para los culés. En principio, el futbolista está dispuesto a recalar en la ciudad condal. De hecho, en enero ya estuvo a punto de aterrizar, pero su fichaje no pudo completarse porque la liga rechazó su inscripción al considerar que el Barça no disponía del margen económico necesario para asumir un nuevo salario. Estos problemas financieros del Barça y el hecho de que ahora mismo la continuidad de su principal valedor, el citado Koeman, no está garantizada, han llevado a Depay a repensar su posible desembarco en el Camp Nou. Según cuenta Mundo Deportivo, aunque las posturas siguen cercanas, el jugador ha decidido tomarse un tiempo y valorar otras opciones, en especial una de las Juventus que sí parece dispuesta a colmar sus demandas salariales. Por tanto chicos, vamos a ver por tanto qué pasa con el fichaje de Depay. La Puerta, como decimos, ha anunciado fichajes para la próxima semana, pero se habla más de los casos de Wijnaldum, de Agüero o de Eric García antes del de Depay. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué creéis que pasará con Depay? ¿Pensáis que finalmente puede acabar en el Barcelona o que dependerá de si Koeman sigue o no en el banquillo? Por favor, dejadnos vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!